Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Mi nombre es Luciano Abbas, soy periodista agropecuario, soy editor del periódico Motivar, y es para mí una alegría estar como siempre, como una vez por mes, a lo largo de este 2021, en este ciclo de webinars que organizan la Federación Veterinaria Argentina y las Facultades Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa. Hoy vamos a estar hablando de producción, vamos a estar hablando con un médico veterinario referente del INTEA y también del CONICET, vamos a tener que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones muy básicas, y yo no lo tengo que silenciar mientras estamos llevando adelante esta charla, si no, sin ningún problema, lo voy a hacer para garantizar que se escuche perfectamente la disertación. Lo mismo con las cámaras, les voy a pedir, no es necesario que tengan las cámaras prendidas, si las quieren hacer, bienvenido. Bueno, ahora sí, les voy a dar la palabra, antes de presentar a Juan Francisco Mijelú, quien va a estar hablando de plantas tóxicas de importancia en la producción pecuaria, específicamente tengo anotado en el norte argentino, pero antes de eso, la voy a invitar a que les dé la bienvenida a Silvia Ardoino, quien es la Secretaria de Investigación, Posgrado y Extensión de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa. Hola Silvia, ¿cómo andás? Hola a todos y a todas, les doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, les agradezco que se hayan acercado a este ciclo de charla, a esta charla en particular, agradezco también a la FEBA y por supuesto a Juan Francisco Mijelú, que va a ser el disertante que nos va a acompañar. Bien Silvia, muchas gracias y ahora sí, también al Presidente de la Federación Veterinaria Argentina, al Dr. Héctor Otermín. Héctor, ¿cómo andás? Bienvenido una vez más a este ciclo de webinars. Gracias Luciano, buenas tardes a todos, buenas tardes Dr. Mijelú, nuestro agradecimiento en nombre de la Federación Veterinaria Argentina por estar y compartir este momento y transmitir tus conocimientos, tus investigaciones con los colegas. El agradecimiento a la Facultad que siempre ya venimos en la recta final de dos años consecutivos de webinar en la cual hemos pasado diversidad de temas. Y así todo creo que siempre quedan temas para tocar. Hoy les robo un minuto porque nuestra Federación y yo creo que de todas las entidades profesionales de Argentina estamos muy preocupados por los hechos ocurridos con un colega en Provincia de Buenos Aires en la cual repudiamos enérgicamente esos hechos de intolerancia que se están produciendo y en la cual ha trascendido las fronteras. Hemos recibido solidaridad no solamente de las entidades de nuestro país sino también desde el exterior y creo que es algo que está pasando no solamente en Argentina sino está pasando en muchos lugares del mundo. No hace mucho tiempo, Luciano recordarás que lo charlábamos con el presidente de la Asociación Mundial de Veterinaria y él nos decía que era un problema que estaba en escalada en todo el mundo. Y bueno, hoy en nuestro país pasó los límites y creo que tenemos que enfrentar esto y la gente tiene que entender cuál es la acción del rol de un médico veterinario, cuáles son sus responsabilidades y cuáles son todas las problemáticas que pueden ocurrir en una mascota cuando se lo atiende o en cualquier otro animal. O sea, no siempre cualquier cosa mal deseada es una mala praxis. Entonces yo creo que eso hay que entenderlo. Así que nuestro repudio a todo esto y bueno, esperemos que esto se frene y no continúe, lo podamos llegar a frenar. Bueno, muchas gracias, esperemos que la disertación del doctor Michel Luz y la felicidad del agrado de todos. El agradecimiento a todos los presentes, colegas de Paraguay que he visto que han ingresado también, les doy la bienvenida. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, Juan, te dejamos para que puedas transmitirnos todos tus conocimientos. Tal cual, cuando decimos Juan, vamos a hablar con el médico veterinario aderezado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, Juan Francisco Mijelú. Buenas, Juan, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Dónde estás? Bien, desde Salta acá, desde mi casa. Desde tu casa en Salta. Sí, ahí ya compartí, ¿se está viendo bien? Está tardando un poquito en cargar, pero iba en proceso de eso. Mientras tanto te cuento que ya estamos todos conectados. Váyanos escribiendo en el chat si quieren, ¿sí? ¿Desde dónde están mirando este ciclo de webinars, de la FEBA, de qué provincia, de qué ciudad, de qué localidad están haciéndolo? Recuerden que vamos a mantener los micrófonos apagados, fundamentalmente. No puedo ver todavía la pantalla compartida. Juan, no sé por qué, está tardando un poquito más de la cuenta. Acá dice, según acá me aparece, estoy compartiendo. Todavía yo no la puedo ver, no sé. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahí me parece. Como recién. Ahí. Compartir la pantalla. ¿Nada? No todavía, Juan. Qué raro que lo probamos recién. Y salió. Queremos, queremos, queremos. No hay ningún problema, ningún apuro tampoco. No hay ningún problema. A ver ahí. ¿Ahora? Y lo mismo, dice que has empezado por la pantalla a compartir, pero no la estoy viendo, así que no sé qué es lo que está pasando. ¿Sabés qué tendrías que hacer? Desconectaste un segundo y volví a ingresar. Es muy probable que hay soluciones del problema. Sí, sí, puede ser. Porque recién entramos perfecto y no... Entramos perfecto, no hay ningún problema. Si querés desconectarte, yo te veo en la sala de espera y te vuelvo a aceptar, Juan, y a compartir los permisos para que puedas compartir la pantalla de una. Vamos para adelante. Ahí estamos mirando, sí, le mandan saludos también, acá está la gente de Cenexa de Paraguay. Están mirando también de Salta, de General Pico, más gente de Salta siguiendo esta presentación, que ahora en unos segunditos vamos a retomar con Juan la transmisión para poder compartir la pantalla. A ver, esperen que salgo. Ay, que estoy viendo. Ahí va, Catamarca también, presente en este webinar. Mantengan los micrófonos apagados, por favor. Así lo mantenemos como hasta ahora. Vamos a esperar que se vuelva a conectar Juan Francisco Mijelú, y avancemos sin ningún problema, sin ningún apuro con la presentación. Se sigue conectando todavía más gente. Ahí lo tengo a Juan. Se va conectando. Y sigo dejando ingresar participantes. Vamos a ver ahora si tenemos suerte. Ahí lo estoy viendo que se está con un micrófono. Ahora sí. ¿Se compartió ya? Sí, ahora sí. Bueno. ¿Todos me escuchan? ¿Me escuchan bien? Te escucho muy bien, Juan. Bueno. Primero agradecer a las instituciones que hicieron posible que hoy esté acá compartiendo un poco de mi experiencia del tema de plantas tóxicas y su importancia en la producción. Yo siempre cuento más o menos lo mismo, pero algo que siempre digo es que el tema de plantas tóxicas siempre es un tema que en general queda bastante relegado, porque es un tema que siempre está, primero que son normalmente problemas muy locales, son muy pocas las plantas que tienen un impacto a nivel nacional, ¿no? Y a veces tienen gran impacto a nivel local, eso no le quita de que en el contexto global las plantas constituyan un problema productivo relevante, ¿no? Y por el otro lado es que el tema del estudio de las plantas tóxicas en general está supreditado a iniciativa de las universidades, de entidades, digamos, sin fines de lucro, sobre todo porque no hay demasiado interés, no hay demasiado interés comercial en esto, ¿no? Porque la mayoría de las plantas, de las intoxicaciones por plantas, están, digamos, los problemas vinculados a ellas están asociados a, sobre todo, problemas de manejo o se solucionan con medidas de manejo y eso realmente cambia sustancialmente el problema. Entonces eso hace que por ahí no haya demasiados ni laboratorios privados que estén interesados en investigar sobre este tema, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, a ver, debería comenzar. Lo que uno primero se tiene que preguntar es por qué las plantas o cómo las plantas surgen como un problema tóxico o por qué son un problema tóxico. Y realmente uno empieza a comprender el tema de la toxicidad de las plantas desde el momento que comprende que es una cuestión ecológica, ¿no? Tiene que ver con cuestiones evolutivas de los vegetales. Los vegetales están imposibilitados, es decir, del movimiento en definitiva, entonces, de alguna forma, evolutivamente han tenido que evolucionar para evitar, sobre todo, el herbivorismo. Entonces, realmente, el herbivorismo han seguido distintos mecanismos. Entre los mecanismos que, digamos, que puede tener una planta, una es adaptarse a esto, adaptarse al pisoteo, al consumo persistente y tener tasas de crecimiento alta, que es lo que ocurre con las especies que normalmente que nosotros conocemos como corrajeras y que se han adaptado al herbivorismo. Y hay otras plantas que han evolucionado de modo tal de resistir el consumo. Y esa resistencia al consumo esencialmente puede tener tres vías, ¿no? Una es la confrontación, que en lo que la planta lo puede hacer a través de una confrontación mecánica, por ejemplo, lo que es la generación de espinas, o puede hacerlo una confrontación química, que en este caso sí estamos hablando de la producción de toxinas, por ejemplo, es una forma de confrontación de las especies vegetales frente al herbivorismo. Eventualmente, las plantas pueden, a la vez, asociarse con otras especies como pueden ser hongos, por ejemplo, y generar simbiosis defensivas. Simbiosis que estos hongos terminan produciendo toxinas que la planta capta, y esas toxinas son las que generan esa confrontación que tiene que ver con cuestiones químicas. Y eventualmente hay plantas que lo que pueden hacer es estapes espaciales o fenológicos, ¿no? O sea, sobre todo, esto está probado en algunas especies, los escapes que llamamos fenológicos, por ejemplo, qué sé yo, en África, en donde tenemos las migraciones de manadas de ñu, hay especies que crecen en el momento en donde las manadas no están. Entonces, eso es un escape fenológico, porque justamente las especies se desarrollan en el momento donde no hay, o donde la presión del herbivorismo es menor. Y después tenemos escapes espaciales, especies que crecen en lugares en donde los herbívoros no pueden llegar. Entonces, esos son también mecanismos de evitar el herbivorismo. Habiendo dicho esto, uno se plantea, bueno, realmente, si es una cuestión evolutiva, digamos, conocer y pensar por qué las plantas o cómo las plantas han evolucionado, es fundamental para entender las pérdidas que ellas producen. Si uno se pone a buscar trabajos sobre qué impacto tienen las plantas tóxicas sobre la producción pecuaria, realmente, realmente, es muy poca la información disponible. Los pocos trabajos que hay son bastante limitados y contemplan algunas cuestiones particulares. Ustedes recuerden que, en el caso de las plantas tóxicas, aún no existen muchos problemas para el diagnóstico de estas especies, pero a la vez, a diferencia de otras enfermedades, como puede ser que son algunas enfermedades infecciosas, en donde uno podría determinar incidencia a través de serología o a través de técnicas alternativas, en el caso de las plantas esto no es posible. Entonces, solo los estudios de pérdidas se limitan, en términos generales, al efecto que tiene sobre las muertes. Y como la mayoría sabemos, realmente, las muertes son, digamos, una puntita de lo que realmente el problema significa. Eso que normalmente se grafica como un iceberg, en donde uno ve solamente la puntita, que son las muertes, es realmente lo que ocurre con las plantas tóxicas. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, se estima que, más o menos, unas pérdidas anuales en el oeste de unos 340 millones de dólares. En Río Grande del Sur, se presumen pérdidas de 180 mil dólares, debido solo a muertes, solo a muertes. Y, por supuesto, en Argentina, definitivamente, no hay datos. No hay datos, y si hay datos respecto a algunas plantas, son cuestiones muy locales. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? O sea, no es lo mismo el impacto que puede tener las pérdidas de plantas en algunos sistemas o en algunas regiones que en otros. Habiendo dicho esto, uno se pone a pensar, bueno, ¿cuánto significan las plantas tóxicas sobre el total de los problemas? Y el único trabajo a nivel nacional que tenemos es un trabajo de Juan García, que está en INTA Valcarce, digamos, que es un INTA que trabajó históricamente de la mano de varios investigadores, entre ellos, Ernesto Drió Sola, sobre este tema. Y, bueno, definitivamente lo que ellos hicieron fue, en este trabajo lo que se hizo fue relevar todas las causas de la casuística y evaluar cuánto correspondían a tóxicas. Y en términos generales, lo que siempre ocurre es que más o menos ronda entre un 20 y un 25% de la casuística. Lo mismo ocurre para nuestra región. Nosotros aquí, más o menos, debemos estar, según nuestro servicio de diagnóstico, más o menos en ese porcentaje de casuística. O sea, yo estoy aquí, ustedes acá en el área de salud animal del Instituto de Investigación del Chaco Semiárido, que tiene sede aquí en Salta, en Cerrillos. Este es nuestro laboratorio. Y nosotros contamos con un servicio de diagnóstico que lo que hacemos es identificar y monitorear enfermedades regionales. Más o menos, de 2013, cuando iniciamos con el servicio de diagnóstico, debemos tener unos 700 casos aproximadamente atendidos, lo que representa más o menos unas 1.600 necropsias completas, de los cuales deben ser unos 60% bovinos, 25% caprinos, y, bueno, el otro 15% está en otras especies, y aproximadamente un 25% de nuestras consultas son por plantas tóxicas. Vuelvo a insistir que este 20 o 25% es constante para casi todos los laboratorios de diagnóstico de Sudamérica. O sea, cuando uno se fija, en términos generales, en el impacto total, es más o menos, es el porcentaje. Hola, ¿cómo están? Se bloqueó ahí el micrófono de Juan. Le voy a mandar un cartelito para que vuelva a activar su audio. ¿Ahí estoy? Ahí está, perfecto, Juan. Sí, porque aparecí silenciado de golpe, no sé por qué. Bien. Bueno, esencialmente, cuando me plantearon trabajar sobre plantas del NOA, yo elegí algunas plantas, porque si no, esto tendría que ser demasiado largo, y elegí lo que consideré más importante para nuestra región, y para todo el norte argentino, ¿no? Con respecto a plantas tóxicas, ustedes van a encontrar un montón de trabajos, o no sé si un montón, pero varias plantas que necesitan la toxicidad de esta especie y demás. Pero esencialmente son relativamente pocas las especies que tienen impacto productivo, ¿no? O sea, hay algunas que tienen más o menos impacto productivo, pero son relativamente pocas. A veces tenemos plantas, qué sé yo, por ejemplo, todos deben haber escuchado hablar de la toxicidad de amimascos y amibisnagas, pero esencialmente esas plantas ocurren en un brote cada 10, 15 años, y a veces se registra y a veces no. Entonces realmente eso tiene poco impacto sobre la productividad. El tema es que hay que pensar en las plantas, sobre todo las plantas que constantemente vemos casos, y las plantas que son crónicas, que en términos generales tienen efectos subclínicos, a veces muy difíciles de ponderar. En este sentido yo elegí para el NEA y para el NOA algunas especies, y voy a intentar en este tiempo de la disertación hablar un poco al respecto de las mismas. Inicialmente, a ver, voy a empezar a hablar de la intoxicación por duraznillo blanco. Esta debe ser una de las plantas más conocidas por la mayoría de los veterinarios como una planta tóxica, además porque la mayoría de los veterinarios la estudiamos en la facultad. Ahora bien, normalmente es un problema limitado, limitado, sobre todo a la región centro de nuestro país, provincia de Buenos Aires, sobre todo la cuenca del Salado es una zona muy comprometida por esta planta, pero también en toda la región del Delta, y en la zona de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, es una planta que tiene su impacto. Esta planta debe ser una de las plantas a nivel nacional más estudiadas. El duraznillo blanco, bueno, la mayoría lo debe conocer, es una planta, también se la conoce como vara, varilla, es una planta que normalmente crece en ambientes inundables, porque además es capaz de tolerar la inundación. Aquí les pongo una imagen de quien fuera un poco el padre del conocimiento de esta planta, que es el doctor Bernardo Carrillo. El doctor Bernardo Carrillo este año está cumpliendo 90 años, y a él le debemos muchísimo, particularmente en INTA, es uno de los primeros veterinarios incorporados a INTA, y él fue el que empezó el estudio de esta enfermedad, conocida vulgarmente como enteque seco, y que en aquella época no se conocía cuál era la causa. Realmente, los estudios del doctor Carrillo han sido modelos para el estudio de todas las plantas calcinogénicas a nivel mundial. A mí realmente siempre me motivó mucho conocer un poco la historia del estudio de esta planta, y sobre todo, particularmente, lo conocía Bernardo, y siempre me llamó la atención el estudio del conocimiento de esta planta, porque esta planta, en los inicios del estudio de estas intoxicaciones, se pensaba que se debía a cuestiones metabólicas, las carenciales y demás, y nunca se lo había vinculado a la toxicidad del durasmillo blanco. Es así que el doctor Carrillo, con formación de patólogo, por supuesto, como tenemos casi la mayoría de los que estudiamos plantas tóxicas, empezó a asociar con Ocada, en Intabaycarce, empezaron a asociar las zonas donde había enteque, eligieron las 4 o 5 plantas más abundantes para ese rezo. Y así lograron una lista en donde encontraron 5 plantas, eligieron las 5 primeras plantas que iban a probar para ver si inducían la intoxicación. Y es así que surge el conocimiento de la intoxicación por durasmillo blanco, que realmente fue, como dije, modelo para el estudio de casi todas las plantas calcinogénicas a nivel mundial, y además sirvió para el conocimiento del efecto de la vitamina D a nivel fisiológico. Esta planta normalmente crece, o el problema es más grave cuando crece asociada a forrajeras, que eso ocurre con mucha frecuencia en la provincia de Buenos Aires. En donde la planta, la particularidad es que cuando tira su hoja, la hoja cae sobre el material que consumen los animales, y consumen la hoja seca que conserva su toxicidad. Y así desarrollan este cuadro, que es lo que conocemos vulgarmente como enteque, que es la pérdida de preso crónica y consuntiva, en donde los animales comienzan a caminar como embarados, duros. En este caso son búfalas intoxicadas con duraznillo blanco, un caso que registramos en la provincia de Formosa hace ya algunos años. En donde lo que se manifestaba, que un porcentaje importante de animales tenían esta pérdida de peso constante, y bueno, para los que conocen en general, los búfalos son animales extremadamente longevos, y estaban teniendo problemas porque tenían descartes prematuros de búfalos en el rodeo. Las lesiones de esta intoxicación son bastante simples, son las que conocemos todo, lo que conocemos como calcificación metastásica. La calcificación metastásica resulta del efecto de la vitamina D, que es lo que tiene esta planta. Esta planta tiene precursores, o vitamina D activa incluso ya, que se absorbe muy rápidamente, y genera hipervitaminosis D en el animal. Es hipervitaminosis D, como ustedes saben, la vitamina D, más que una vitamina, es una hormona, y actúa sobre varios receptores, receptores conocidos como los receptores BDR, que están en casi todos los tejidos, hay varios tipos de receptores BDR, y que intervienen en la diferenciación tisular. Particularmente, en el caso de la vitamina D, en el exceso, lo que suele hacer es que muchas células se convierten y se diferencian, y empiezan a producir algunas proteínas capaces de facilitar la deposición de calcio, como la osteonectina y la osteopontina. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las capas medias de las arterias, en este caso tienen, por ejemplo, la arteria aorta, lo mismo aquí, o incluso puede ser en los tendones. Pero cualquier tejido blando puede calcificarse. Sobre todo, en donde hay tejido o en músculo liso, es frecuente que ocurra la calcificación en ese sitio. Recientemente, y esto lo quiero destacar, en la provincia de San Luis, se describe a Solanum estuquerti como causante de calcinosis enzótica. El doctor Carlos Rosanigo estuvo trabajando, de INTA San Luis, estuvieron trabajando con los problemas de calcinosis que se observaban en cabras en esta región. Ahora hablaremos un poco de algunas plantas, que son las plantas que producen enfermedad de cúmulo lisosomal, en el norte del país, hay otras en la zona sur, pero no las voy a nombrar aquí. Esencialmente, hasta la fecha, y digo hasta la fecha porque creo que debe haber más y que todavía tenemos bastante por conocer, tenemos hipomea carnea, astragalus garbansigii, hipomea hieronimi, y sida rodrigol. Estas especies, en términos generales, se asocian a la producción de una única toxina, que es la sanzonina. La sanzonina, cuando se encuentra en concentraciones elevadas en estas plantas, produce una enfermedad crónica, debido a que bloquea la alfa-monosidosa lisosomal, que es una enzima que está a nivel celular, y que interviene en la deposición de residuos de manosa en las glicoproteínas. Entonces, se empiezan a acumular oligosacarios y glicoproteínas adentro de las células, y eso altera la funcionalidad celular. El resultado de esto es que en los tejidos vamos a encontrar que las células están totalmente vaporizadas. Puede afectar a casi la totalidad de los tejidos, hay tejidos que se afectan antes, tejidos que se afectan después, pero uno de los tejidos que más frecuentemente está vinculado a este problema es el tejido nervioso. La intoxicación es por... A ver, debería verse... No sé por qué falla la... Bueno, la intoxicación por esta... No sé por qué está fallando... A ver, permiso, ¿no? Porque debería estar... No sé por qué no me deja ver. Bueno, igual, en términos generales, los signos que caracterizan a esta afección son signos nerviosos. Entre ellos, afecta sobre todo a cabras y a ovejas. Y bueno, como les decía, normalmente es una enfermedad crónica, puede llevar uno a dos meses el desarrollo del cuadro. Y normalmente, una de las formas o de los signos más frecuentes para poder identificarlos es elevar el dorso de la cabeza y los animales suelen desarrollar un cuadro tipo convulsivo que eso me indica de que están desarrollando este cuadro. Pero puede tener formas crónicas en donde los animales presentan solo somnaliencia y pérdida de peso crónica, ¿no? Es una de las formas de presentación de esta enfermedad. La otra planta es Pascalia glauca, antiguamente conocida como Wedelia glauca, que es una planta en Argentina. Particularmente esta planta debe ser una de las plantas de toxicidad aguda que más pérdidas producen a nivel país. Es una particularidad en nuestro país porque en otras regiones del mundo, aunque la planta esté, realmente los casos de intoxicaciones son muy eventuales. Solamente hay reportes en Uruguay, siendo que la planta está. En Brasil, los hallazgos que son son experimentales. No hay casos naturales descrito. Y los casos naturales en otros sitios en Chile son casos particulares, creo que hay un caso en un caballo solamente descrito, pero por lo menos en Sudamérica parece ser que nuestro problema para Argentina es una de las plantas de gran importancia. Hay otras especies en Australia, por ejemplo, hay algunas especies de Guedelia capaces de inducir, pero en ningún caso tienen el impacto que tienen en nuestra región. Pascalia glauca, como le decía, ex Guedelia, tiene un carboxiatractilócido, que es esta molécula que tienen aquí arriba, que es idéntica o es muy parecida a la molécula que existe en Sestrum Parque, que es el duraznillo negro que vulgarmente conocemos o Hedion Dilla en algunas regiones. La diferencia sustancial que existe entre ellas es que en el caso de Pascalia gran parte de la tráctilócido está carboxilado y eso le da gran apetencia por su molécula Diana, lo que le hace bastante más tóxica. Es una planta que normalmente si bien puede persistir año, desaparece su forma vegetativa y persiste como rizomas en el suelo durante el invierno, porque es sensible a las heladas. Si tiene algún refugio puede persistir, pero la planta normalmente es frecuente que se produzcan casos, digamos, por consumo directo solamente en la primavera, verano, otoño, en el invierno sería muy raro porque vuelvo a insistir, la planta no está. Para nosotros, nosotros lo tenemos más o menos, tenemos unos 17 brotes registrados, la incidencia promedio es de un 30% y la mayoría de los casos que nosotros tenemos registrados son por consumo directo, pero tenemos un porcentaje muy alto que se debe al consumo de heno contaminado. Es interesante porque en nuestra región, en el NOA, otras especies se ven involucradas, cosa que no es tan frecuente, la mayoría de los reportes que existen sobre la intoxicación con pascalia glauca son en bovinos, pero en nuestra región la hemos encontrado en ovinos y en caprinos. En caprinos, la mayoría, creo que tenemos un caso que no está, no entro en el conteo este, pero tenemos un caso por consumo directo, pero la inmensa mayoría de los brotes de intoxicación en caprinos están asociados al consumo de heno contaminado. La lesión que produce esta enfermedad es una necrosis centrolobulillar como la que están viendo en esta imagen, en este caso es un hígado caprino, que es bastante sugerente, si uno encuentra la planta y encuentra esta lesión, normalmente tiene bastantes probabilidades de que estemos hablando de lo mismo. Igualmente, normalmente las muertes se dan entre 24 y 48 horas del consumo. O sea que si uno tuviera una sospecha de esta intoxicación cuando retira los animales o retira la fuente sospechosa de contener la planta, normalmente se mueren animales por 24 o 48 horas y dejan de morirse. El problema está en que cuántos animales eso realmente es bastante variable, o sea tenemos casos muy graves hasta el 100% o 90% de incidencia o casos más bajos en donde puede morir el 1 o el 2% de los animales. Como dijimos, la lesión es una necrosis centrolebulillar que es indistinguible de lo que podría ser otro hepatotóxico agudo como Cetron Parchi o eventualmente la intoxicación aguda por cómina. Como dijimos, el gran problema de esto suele ser y es uno de los motivos de consulta más frecuentes cuando viene con el heno contaminado. Particularmente es un chillo tiene algunas características que le hacen es considerada una de las malezas más importantes para la agricultura son bastante complicadas de erradicar con herbicidas el hecho de que tenga propagación vegetativa y sexual a través de las flores digamos eso y las semillas eso realmente complica bastante el control de la planta y además que se adapta muy bien a los suelos cultivados muy frecuentemente por ejemplo aquellos lugares que se dedican a producir alfalfa para hacer heno normalmente se contaminan con su hinchillo y su hinchillo tiene una particularidad de o más que produce sustancias que se liberan al suelo sustancias alelopáticas que inhiben el crecimiento de otras entonces de otras plantas entonces su hinchillo particularmente o pascalia tiende a formar manchones en las zonas donde está la planta y esto puede hacer de que a veces un rollo o un fardo tenga gran cantidad de su hinchillo el problema está en que puede ser que de 100 fardos solamente el manchón esté en una cabecera del potrero y dos o tres tengan su hinchillo el problema es cómo identificar cuál eso es lo que realmente porque a veces vos compras una partida de mil fardos y después la pregunta es cuál es el fardo que no tiene su hinchillo y esto pasa con mucha frecuencia en aquellos que tienen caballos porque me ha pasado de que me dicen y bueno qué hago porque compré 100, 200 fardos y se lo di a las ovejas y dos se murieron por su hinchillo y qué sigo haciendo lo doy no lo doy y si no lo das tenés 100 fardos y probablemente de esos 100 fardos debe haber dos que tienen y 98 que no el problema es cuáles dos entonces esto de dar un fardo se convierte como una especie de ruleta rusa en donde cada vez que ponés un fardo no sabés qué va a ocurrir y a veces cuando es un fardo uno puede abrir y buscar intentar identificar la planta y bueno sacar el fardo en caso que tenga algún problema pero cuando uno quiere administrar grandes cantidades como rollo es muy difícil revisar esa cantidad de forma adecuada y como les dije esta intoxicación es prácticamente idéntica a la intoxicación por cestrum en nuestra región tenemos dos cestrum particularmente cestrum parque y cestrum lorenzi como les dije cestrum si bien es una planta muy conocida por todos por su toxicidad es bastante menos tóxica que pascal nosotros en reproducciones experimentales por ejemplo en cabras esta planta requiere 12-15 gramos mientras que zunchillo requiere 6-8 gramos para intoxicar en vacas la dosis es más baja y en ovejas incluso más baja por ejemplo el zunchillo puede tener dosis de 2 gramos de materia seca por kilo de peso vivo de 2 a 4 más o menos de materia seca por el zunchillo más o menos suele ser pero en estas plantas puede ser un poco más entonces además como esta planta normalmente tiende a crecer son normalmente más accidentes porque esta planta tiende a crecer en las zonas de cortina bajo los árboles entonces los animales cuando buscan refugio pueden consumirla pero normalmente tiene una incidencia mucho menor que en el caso del zunchillo esta es otra planta que particularmente para nuestra región pero sin lugar a dudas toda la zona precordillerana está vinculada a este problema esta es una intoxicación que nosotros nos venimos estudiando de más o menos ahora unos 10 años que es la intoxicación por chauchas de algunas especies de prosop particularmente nosotros tenemos identificado hasta la fecha prosopis negra pero bueno hay otras especies que pueden convertirse como tóxicas en el sur por ejemplo al pataco y seguramente hay otras más que estamos o estamos intentando estudiar a ver qué es lo que ocurre con ellas esta intoxicación no se ven los videos no sé qué es lo que está pasando a ver intentaré intentaré ver si se los puedo mostrar desde acá si no les molesta no Juan sin problema estamos viendo así que si podés mostrarlo sin problema a ver yo lo que no sé si estoy compartiendo es porque ustedes están viendo la presentación estamos viendo tu pantalla pero no expandida estamos viendo las las diapositivas a la izquierda y la que tenés bien bueno entonces voy a voy a compartir a ver voy a compartir pantalla entonces comparto pantalla y ahí lo verán no sé qué ha pasado porque hoy lo probé y funcionaba perfecto pero bueno algo ha pasado ahí están están viendo mi pantalla sí bueno a ver este es un caso de intoxicación por prosopis en vacas esto es una enfermedad que díganme si ven el video por ahí ¿están viendo? sí bueno ese es un caso de intoxicación en vacas con prosopis esta es una una enfermedad que nosotros la empezamos a ver hace algunos años y cada vez la vemos con mayor frecuencia se repite así cada 4 o 5 años normalmente está vinculada a verano seco que hacen que el algarrobo fructifique en gran cantidad durante el verano porque si si el verano el algarrobo tiene un problema que es una especie que si llueve durante la época de floración la fructificación normalmente tiende a ser mala pero si la fructificación si normalmente tiene un verano seco anterior y durante la floración es seco normalmente la fructificación puede ser muy abundante ¿ahí están viendo todo el video? si lo estamos viendo Juan si bueno lo que ustedes están viendo no sé si lo pudieron apreciar todo pero lo que produce es una alteración nerviosa sobre todo a nivel de los músculos masticatorios y los extrínsecos de la lengua estos movimientos autómatas que ven acá o estos movimientos de masticación como de rumia reiterado pero si ustedes ven este animal tiene atrofia de los maceteros ven acá que tiene como hundido lo que por ahí diríamos la zona del cachete por decirlo de algún modo y después que rotan la cabeza para comer porque no pueden mantener el alimento en la boca ¿ah? estos animales mueren después de meses prácticamente por inadmisión porque no pueden producir o desarrollar la rumia adecuadamente y la aprehensión de los alimentos y además un porcentaje elevado de animales quedan con la lengua afuera como están viendo normalmente menos que esto normalmente es dos o tres centímetros con la lengua afuera y en las fases finales terminan con un síndrome de la mandíbula digamos un síndrome de base en donde la mandíbula queda como suelta directamente ustedes ven que el animal tiene como la mandíbula totalmente suelta eso es algo que nosotros lo vemos digamos ahora están viendo la pantalla de nuevo de nuevo Juan sí 100% bueno entonces acá lo que ustedes normalmente nosotros vinculamos tiene una etapa parética una etapa paralítica y una etapa trófica la enfermedad en estudios hechos por nosotros más o menos fíjense que la incidencia y la mortalidad puede ser muy alta muy alta y muy preocupante porque una vez que se desarrolla no hay tratamiento muy pocos animales evolucionan bien pero si ustedes se fijan hay casos hay casos que hasta el 40% de los animales se ven afectados el 21% y eso es realmente bastante complicado pero esto se da solamente no es porque haya una planta de algarrobo sino tienen que darse varias condiciones primero que tiene que haber una abundancia más o menos importante de plantas y donde tiene que haber fructificado en una gran cantidad a veces esto ocurre cuando se cierran potreros las algarrobales se cierran con el objetivo de que justamente fructifiquen y generar una gran cantidad de chaucha para el consumo de los animales y a veces se incorporan los animales en esa condición entonces tienen ofertas importantísimas de chaucha y estas chauchas hasta la fecha se sospecha que hay una toxina que se llama juliprocina que es un alcaloide capaz de afectar algunas neuronas motoras de los núcleos de los pares craneales particularmente de tres pares craneales que son el nervio facial el trigémino y el hipogloso más que nada el trigémino y el hipogloso lo que se ve en estos casos es esta vacualización de las neuronas como la ven acá y que solamente se ve en la parte motor en el núcleo motor del núcleo del ganglio o sea por ejemplo el ganglio trigérmino que el ganglio de gáser proviene de decusación de núcleos que están en la base del cerebro esos núcleos tienen núcleos sensitivos y núcleos motores solamente se afecta la parte motora del nervio y eso realmente es bastante complicado porque los animales en su mayoría evolucionan mal la otra planta que les voy a contar es segadera segadera particularmente esta es una especie que si está muy vinculada a una región que es Jujuy Salta y Tucumán no hay en otras partes del país y particularmente incluso dentro de otras provincias tienen nichos ecológicos muy particulares porque una especie autóctona muy específica de algunos ambientes pero pese a que es muy localizada en los lugares en donde está esta planta tiende a ser la especie tóxica más importante e incluso en algunos lugares la tiende a ser el problema sanitario más importante para los ambientes nosotros particularmente digamos tenemos heterofilia pustulata acá quedó lo que quedó redondeado como en rojo está mal iría en pustulata ahí quedó lisioides lisioides es una especie que está en Bolivia esencialmente esta planta digamos el género heterofilia tiene dos especies lisioides y pustulata pustulata sube hacia Bolivia y lisioides baja desde el Perú hacia Bolivia y las dos se encuentran en Bolivia pero es una especie que está digamos en nuestro país solamente tenemos pustulata y esto es lo que produce fotosensibilizaciones una planta fotosensibilizante primaria contiene toxinas denominadas antraquinonas en este caso tiene siete antraquinonas conocidas pero bueno hay algunas antraquinonas más importantes entre ellas la rubiadina y el sorangidiol son los más importantes y normalmente los animales desarrollan en el lapso de 48 72 horas un cuadro de edema y más o menos entre los siete y quince días ya desarrollan un cuadro de dermatitis en donde prácticamente se les cae la piel esto puede ser muy importante muy importante porque a veces afecta digamos hay zonas de estas regiones donde no tienen animales blancos y además porque normalmente hay zonas de serranías y un porcentaje muy alto de animales queda ciego de ahí el nombre de cegadera y después estos animales tienen dificultades para deambular en zonas quebradas y a veces lo que dice la gente digamos es que se desbarrancan y después mueren por desbarrancarse en estas zonas quebradas la otra planta que para mí debe ser una de las más importantes para algunas regiones es la intoxicación por helecho el hecho los helechos son varios hay muchísimas especies pero hasta la fecha en nuestro país tenemos identificados dos géneros como capaces de inducir la intoxicación el género teridium y el género teris el género teris recientemente hace un par de años lo identificamos como causante de la intoxicación es el caso de esta foto que está aquí donde se ve esa vaca ahí entre los helechos y tienen aquí en este caso esteris de flexa pero pero particularmente creemos nosotros a nuestro criterio que es una de las especies más importantes especies que a nivel mundial se considera que la especie que produce esta enfermedad es teridium arachnoidium que es este que hay arriba que es el que se conoce como el hecho macho y los primeros estudios en nuestro país estuvieron vinculados al teridium lo cierto es que nuestra experiencia particularmente parece ser que teris tiene muchísima importancia porque tiende a ser la especie más abundante para toda nuestra región es una especie umbrófila lo que se difiere de teris perdón de teridium que teridium es una especie heliófila normalmente es una especie que le gusta más la radiación solar y crece en zonas más descampadas en cambio teris es una especie que suele crecer en el sotobosque suele crecer por debajo de plantas y se convierten en especies normalmente se convierten en monocultivos por decirlo de algún modo de lecho porque estas especies son extremadamente resistentes ustedes piensen que además los delechos no semillan sino que esporulan y las esporas pueden volar grandes distancias son extremadamente resistentes pueden permanecer en el suelo los rizomas pueden helarse digamos la planta puede helarse quemarse y los rizomas persistir y brotar de nuevo entonces el sobre pastoreo y la quema es un una de las principales causas por la cual esta planta comienza a diseminarse de forma masiva en las áreas de pastoreo en las zonas donde esta especie abunda y produce fundamentalmente esta enfermedad produce varios cuadros pero el cuadro más conocido es lo que conocemos como hematuria enzótica o conocido como meadera de sangre o sí meadera de sangre como se la conoce en las regiones donde está el problema en donde un porcentaje de animales desarrolla este cuadro de hematuria pero nosotros hemos hecho estudios sobre rodeos en donde se ve la enfermedad y solamente se ve un 25% de los casos o sea que por cada caso que uno ve clínicamente de hematuria macroscópica tiene cuatro que no está viendo más o menos esa es la relación o tres que no está viendo mejor dicho entonces cuando uno evalúa la incidencia puede ser muy elevada y esta hematuria se debe a efectos carcinogénicos que tienen algunas sustancias presentes en los helechos fundamentalmente taquilócidos presentes en los helechos que son extremadamente estables y estos pasan cuando los animales lo consumen pasan a la sangre y se eliminan a través de la orina y cuando encuentran un pH alcalino estos taquilócidos se transforman en una dienona que cuando constituye la sustancia carcinogénicamente activa y actúa sobre la vejiga induciendo cáncer o tumores de vejiga inicialmente pueden ser lesiones preneoplásicas pero termina con lesiones neoplásicas que producen hematuria intermitente eso es un rasgo característico la hematuria normalmente suele ser intermitente y son animales que orinan sangre un año lo ven a orinar una semana desaparece vuelven a orinar otra semana es lo que ocurre frecuentemente uno de los hallazgos que nosotros encontramos en estos animales es que el engrosamiento de la vejiga urinaria aún cuando el animal no esté cursando el cuadro de la enfermedad nosotros en estudios llevados adelante en vejigas de frigorífico encontramos que los animales que provienen de zonas de lechales prácticamente el grosor de la vejiga duplica al grosor de la vejiga normal de animales que provienen de zonas donde no hay lechales normalmente una vejiga tiene un grosor que va más o menos entre acá cuatro milímetros y si ustedes se fijan en los que provienen de lechales estamos arriba de siete casi ocho milímetros de grosor y como les decía normalmente el porcentaje de animales afectados y la mortalidad inducida por esta planta suele ser muy importante en los lugares en donde el problema es grave si ustedes se fijan solamente más o menos el promedio de animales afectados es un 10% o sea de cada 10 animales uno desarrolla el cuadro clínico no significa de lo que los otros no estén afectados subclínicamente pero más o menos estiman una mortalidad anual promedio del 7,4% lo cual es bastante importante para estos rodeos incluso hay lugares donde realmente es importante ustedes fíjense acá casi en un establecimiento casi el 20% de mortalidad anual de animales adultos se debe a esta enfermedad lo cual es realmente grave hay zonas en donde incluso ya las vaquillonas a los 2 años se están desarrollando el cuadro con este problema el otro tema que quiero destacar acá es que esta planta los taquilócidos son extremadamente estables y pueden pasar a leche y esto constituye un cancerígeno potencial y muy importante para el hombre hay países como Venezuela Brasil y algunos lugares como Japón que ya estiman que las zonas de lechales tienen entre 10 y 15 veces más probabilidades de desarrollar cáncer gastroentérico en humanos sobre todo en aquellas pequeñas comunidades que consumen leche de animales provenientes que estén pastoreando el lecho sin que los animales estén clínicamente afectados vuelvo a insistir con que el animal esté consumiendo el lecho ya el taquilócido pasa y pasa leche y puede ir a los subproductos hay trabajos nuevos en donde establecen que incluso las esporas pueden contaminar las fuentes de agua pueden ir por el agua potable o sea que realmente hay mucho por hacer por el conocimiento de la toxicidad de esta especie esta otra planta es la que a nuestro criterio en la región chaqueña seca debe ser una de las más importantes que es Sena occidentalis Sena occidentalis es esta planta que tiene la particularidad de que las chauchas apuntan hacia arriba uno las ve aquí apuntan hacia arriba suele crecer en potreros trabajados o en encenadas y crece normalmente se desarrolla en gran cantidad lo que produce esto el cuadro clínico es un animal normalmente que tiene parecia normalmente porque afecta los músculos y estos animales por lo general terminan cayendo al suelo no tienen otro signo tienen normotermia toman agua comen beben y así pueden estar 15, 20, 30 días sin ningún problema y terminan muriendo de inanición o porque se olvidan de darle agua y demás pero nunca se incorporan esto se debe a que la planta produce lesiones muy importantes en los músculos esqueléticos sobre todo en las grandes masas musculares como los músculos de la paleta o de los cuartos y eventualmente puede afectar el corazón pero no es lo más frecuente las lesiones se caracterizan por producir necrosis suele ser monofásica depende del tiempo que esté el animal caído pero suelen ser monofásicas cuando son intoxicaciones agudas de las fibras musculares estriadas como dije de los músculos sobre todo de la región glútea de las paletas pero puede afectar varios músculos no tiene no tiene demasiada especificidad si debe tener en cuenta que muchas veces esto pasa desapercibido porque uno muchos veterinarios revisan los músculos al momento de hacer necropsia y lo que uno ve es este músculo que uno si lo mira tiene el aspecto como si fuera de pechuga de pollo esa es la característica que adquiere la lesión muscular en las intoxicaciones por esta planta es una especie extremadamente tóxica para el cerdo sobre todo la semilla incluso lo es para las aves e incluso hay registros en niños o sea la toxicidad de la semilla es muy alta hay unos casos registrados en Tucumán de unos nenitos que estaban jugando y jugaban con esta semilla se metieron la semilla en la boca y se intoxicaron por la planta a dosis altas pueden producir hepatotoxicidad pero lo frecuente es que sea miotoxicidad esto es lo que normalmente es el cuadro con el que nosotros nos encontramos sobre todo en los rumiantes en el cerdo puede producir hepatotoxicidad y una particularidad es que a veces puede ir con el grano sobre todo de sorgo porque cuando uno quiere pasar por la chamiquera el grano de sorgo y la semilla de sena son muy digamos es un poquito más chica la semilla de sena pero no es capaz de seleccionarlo y a veces queda contaminando la semilla de sorgo y cuando se lo dan a los animales induce toxidad lo puede hacer como dije incluso en aves o sea que hay hola Juan ¿me escuchás? hola Juan hola Juan bueno tuvimos un inconveniente con Juan Héctor ¿vos me escuchás bien? si yo te escucho perfecto Luciano sin problema tuvimos un inconveniente vamos a ver si Juan se vuelve a conectar si se desconectó bueno efectivamente se desconectó vamos a darle unos segunditos a ver si tuvo un inconveniente con su señal de internet estábamos ya llegando al final de la charla que estábamos escuchando del médico veterinario Juan Francisco Mijelú investigador del CONICET y del INTA también estoy viendo si se vuelve a conectar o si tuvimos un problema un poco más grave de conexión en este ciclo de webinars que llevan adelante la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa estamos con asistencia impecable no se bajó nadie muchas gracias a todos por tener sus micrófonos apagados a lo largo de toda la disertación le vamos a dar unos minutos a Juan a ver si lo podemos volver a conectar no lo encuentro y vamos a vamos a esperar unos segundos ¿te parece Héctor? este tema tan relevante y con tanta repercusión ¿no? tenemos más de tuvimos más de 65 personas conectadas en el pico que nos van escribiendo mucha gente de Salta mucha gente de la Pampa mucha gente de distintas provincias de Tucumán y demás pero bueno un tema relevante ¿no Héctor? Sí realmente realmente y bueno la presencia de Juan con este tema y queríamos de alguna manera ver un expositor que fuera del norte porque siempre nos estaba faltando la presencia del norte y agradecerle al doctor Miguel Berinó que fue el que nos hizo de enganche de puente para podernos contactar con él justamente eso fue una de las razones con las cuales hace un par de meses firmamos un acuerdo similar al de la Universidad de La Pampa con la Universidad Nacional del Noreste específicamente con la Facultad de Ciencias Veterinarias con la cual para el próximo año seguramente iniciaremos actividades conjuntas igual que con La Pampa porque realmente vemos que existen afinidades hacia las distintas facultades y justamente docentes de aquella región seguramente nos va a hacer llegar más a muchos colegas del norte de tanto del NEA como del NOA que quizás a veces tienen una problemática en la parte productiva que no es la misma de la región pampeana ni de la región patagónica por lo tanto creo que ha sido un acierto poder contactarnos con la UNE y bueno el próximo año veremos si a través de ciclos de webinar o a través de presencialidad llevaremos adelante algunas actividades que nos sacan llegar más al norte de nuestro país bien Héctor y también no sé si quiere sumarse Silvia Ardoino también de Secretaria de Investigación Cogrado y Extensión de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa bueno Silvia todas estas acciones a instancia vía webinar también sirvieron para que veterinarios o estudiantes veterinarias que muchas veces no tienen el tiempo o la posibilidad de trasladarse se hayan capacitado y realmente dentro de todo lo malo que nos trajo la pandemia estas fueron algunas de las cuestiones buenas porque nos permitió acostumbrarnos un poco más a este tipo de encuentros que no veníamos demasiado acostumbrados en el país pero que ahora son casi cotidianos y bueno esperemos que sigan porque justamente nos permiten acercarnos achicando costos con problemáticas que no son las propias de nuestra facultad como justamente en este caso con intoxicaciones que nosotros habitualmente nos vemos tal cual tal cual y es una posibilidad de tener de primera mano gente que trabaja como estaba mostrando Juan en el día a día del tema con investigaciones propias que muchas veces perdemos de vista que entre una cosa y el otro nosotros seguimos nuestras vidas pero en el INTA hay un montón de gente en el CONICET que sigue investigando que está atrás de estos temas que como dijo Juan al inicio de su disertación no hay un producto mágico ni salvador para solucionar los temas de intoxicación es mucho de estudiar de ciencia de estadística de reportes de tomar datos de que los imaginarios tomen los datos de con qué se encuentran que armen casuísticas y demás tengo Héctor que decirte que lamentablemente no lo estoy podiendo volver a conectar a Juan y siendo ya casi las 9 y 10 de la noche no sé qué te parece que hagamos como todos saben estas conferencias este ciclo de webinars de la Federación Veterinaria Argentina y de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa queda tanto en el canal de YouTube de la Facultad como en el canal de YouTube de la Federación Veterinaria Argentina pueden buscar ahí en la página de www.federveterinaria.com.ar toda la información también en la página de la facultad hay créanme decenas de videos Héctor porque entre una cosa y otra entre 2020 y 2021 el otro día los conté creo que van cerca de 40 webinars que se han llevado adelante en este ciclo y bueno y ver si el año que viene encima también se siguen sumando facultades para seguir difundiendo estos temas Héctor ¿cómo lo ves? ahí lo hubo conectado lo dejo bueno si se conectó porque seguramente va a haber preguntas pero bueno le diremos que simplifique en pos del tiempo y sabemos que vos te tenés que retirar también para poder acotar todo en pocos minutos bien bien ahí estás ahí estás Juan hola ¿cómo estás? se cortó hace mucho porque yo seguía hablando como que si sí hace unos cinco minutitos ponele ah cinco minutos no no porque no sé qué pasó porque se cortó me di cuenta en dónde quedé y estabas avanzando en una de las plantas ahora no recuerdo en cuál cuál si querés mostrarme la pregunta en cena en cena obtusifolia por ahí debo haber estado no sé no sé qué pasó porque tuve que desenchufar el router y volver a enchufar y te debes haber quedado sin señal directamente directamente pero bueno no hay problema ahí sí ahí está mirá en cena me dicen justamente estaba justo en la última planta espectacular bueno dale le metemos justo en la última planta y bueno yo les estaba comentando no sé a dónde habría llegado de cena occidentalis pero justamente estaba hablando de que el daño es netamente muscular a ver ahí ¿están viendo ahora? sí perfecto y bueno en el caso de lo que yo les decía que lo que se puede utilizar como método diagnóstico es la CPK siempre hay que esperar siempre hay que esperar sobre todo que la CPK esté muy elevada elevaciones relativamente bajas no o sea relativamente altas no son yo por lo menos nosotros acá como criterio no lo tomamos como de valor diagnóstico excepto que los animales lleven mucho tiempo en el suelo cuando animales llevan una semana diez días en el suelo puede ser eso un problema y finalmente una planta que nosotros que tiene los mismos cuadros y que se puede observar es en obtusifolia toda la zona esta emisiones formosa toda la zona nuestra subtropical esta planta está es una prima hermana digamos por decirlo de algún modo de la otra planta y produce el mismo cuadro y creo que esta era la última la planta que la mayoría debe conocer que es Bacaris Coridifolia o Mio Mio debe ser una de las plantas más importantes para la región del NEA no tanto para nuestra región para la región del NOA esta planta es una de las más conocidas ustedes imagínense que ya en el manual del estanciero de José Hernández se la cita como una planta tóxica y incluso fue uno de los principales problemas cuando en la época de la colonización cuando traían los animales la intoxicación por esta planta y suele ser un problema cuando se llevan animales por ejemplo cuando se empezó a poblar que se empezó la ganadería a mover un poco desde la región centro hacia la zona extrapampeana empezó a ser un problema la intoxicación por esta planta en algunos lugares en el caso del romerillo la toxicidad se debe a una a un hongo saprófito simbionte que es el mirotesium que produce tricotecenos macrocíclicos varios tipos de tricotecenos macrocíclicos que tienen efecto cáustico sobre el aparato digestivo lo más probable es que pase lo mismo con el video así que no voy a no voy a insistir con esto porque definitivamente hoy la la tecnología no está ayudando demasiado bueno voy a seguir con la presentación la lesión en esta planta la lesión en esta planta está esencialmente en el rumen y esto es algo que quiero decir porque la mayoría la mayoría se comenta el error de que se asocia la mayoría de las intoxicaciones con problemas o lesiones ruminales y las lesiones ruminales solo solo se ven en esta intoxicación y en algunas otras que sean cáusticas gastroentéricas como pero que que no no son tan comunes ¿no? pero digamos la mayoría o es muy común que algunos veterinarios asocien las lesiones ruminales con problemas de planta tóxica y solo se dan en esta planta y lo que uno ve es bastante sutil solamente este enrojecimiento que se alcanzan a ver de la mucosa ruminal esta es una intoxicación experimental con baccaricolidifolia y si uno a eso le hace histología se encuentra que hay degeneración y necrosis del epitelio ruminal con vacualización intraepidérmica que es un hallazgo prácticamente indistinguible de lo que podría ser un caso de acidosis digo esto porque muchos esperan ese cuadro en donde la mucosa ruminal se desprenda y eso no es así ni ocurre con frecuencia la mayoría de las veces cuando ven eso esto es asociado a autólisis y no a lesiones asociadas a la intoxicación con baccaricolidifolia una de las particularidades que tiene baccaricolidifolia es que es la única planta capaz de inducir o por lo menos hasta ahora conocida capaz de inducir aversión por sí misma o sea que los animales cuando empiezan a conocer la planta y una vez que tienen la ingieren a niveles de dosis subletales desarrollan aversión por el consumo entonces no la vuelven a consumir tal y así que es bastante común encontrar en los remates en que te digan dos cosas sobre todo en la región del NEA es proviene de zona garrapata y de mío mío eso es lo que te dicen como que conoce conocen mío mío y proviene de zona garrapata como que eso el solo hecho de provenir de zona endémica para bacari colidifolia le da resistencia a la intoxicación y eso es bastante cierto porque la planta aún los animales cuando tengan falta de alimento pueden en general son bastante reacios a consumir este es un ensayo de unos brasileros en donde llevaron a cabo la administración del 25% de la dosis letal de bacari colidifolia es una de las plantas de toxicidad aguda más acotada normalmente 1,5 2 gramos por kilo de peso vivo es capaz de inducir la toxicidad y lo que hacían era administrarle grano con administrarle la planta y después la ponían en un potrero administrar la planta a una dosis subletal y después ponerla en un potrero de riesgo para bacari colidifolia y fíjense que cuando los trataron en el caso del grupo 1 el número de animales y el porcentaje afectado ustedes fíjense cuando esto ocurrió entre las horas entre el tratamiento y el desafío 24 horas 8 horas 2 horas y el control si ustedes se fijan cuando uno le da la planta por boca a un 25% de la dosis letal tiene que esperar que transcurran 24 horas y fíjense que el porcentaje de afectado es bastante menor o sea que es capaz de inducir aversión una cosa que voy a decir es que esto solo ocurre cuando la planta se consume frotar el morro saumar y todo ese tipo de cosas que frecuentemente se hacen en el campo no garantizan de que los animales estén avertidos con suficiente o adecuadamente finalmente el control de las intoxicaciones por plantas puede hacerse por dos vías las formas tradicionales que es la exclusión espacial cercar la zona donde la planta está o eliminación mecánico química de la planta esto suele ser complicado en la mayoría de los casos porque son plantas que por algo la mayoría son endémicas y suelen ser malezas de difícil erradicación o en algunos casos usar semilla controlada por ejemplo en el caso de festuca que se puede utilizar semilla controlada o en algunas pierden la toxicidad cuando se enifican o se encilan es el caso por ejemplo de vicia villosa es una planta que cuando se enifica o se encila pierde la toxicidad perdón cuando se enifica cuando se encila no cuando se enifica en el caso de vicia hay plantas que si enificadas pierden la toxicidad pero hay otras que la conservan por ejemplo frunchillo enificada conserva la toxicidad después tenemos métodos no tradicionales que aún están mucho en estudio uno es la versión alimentaria condicionada como le decía en el caso digamos experimental se usa frecuentemente cloruro de litio el tema es que a veces la versión no es capaz de permanecer por mucho tiempo entonces esto hay que tenerlo en cuenta normalmente se administra la planta problema con cloruro de litio con una dosis de cloruro de litio entonces los animales empiezan a asociar la planta con el efecto del cloruro de litio y tienden a no consumir posteriormente la planta y después puede haber algunos métodos de resistencia a la vacunación esto se ha probado en el lecho pero sin efecto demasiado bueno con esporas de lecho en las zonas en zonas endémicas en Nueva Zelanda se probó pero realmente yo creo que no está haciendo el camino luego adaptación de la flora ruminal esto sí en algunos casos ha tenido éxito como es en el caso de leucaena en el caso de leucaena incluso cuando hoy se utiliza como forraje la leucaena se administran con unos probióticos por decirlo de algún modo con unos inóculos de bacterias que degradan la mimocina y que eso hace que la planta una vez consumida no se convierta en tóxica después puede haber adaptación hepática esto ocurre sobre todo con algunas especies que cuando vos vas a dosis crecientes van siendo cada vez más tolerantes a la intoxicación sobre todo en el ovino o la selección de animales resistentes esto en algunos casos ha ocurrido por ejemplo en el caso de braquiaria cuando recién se introdujo la braquiaria en el Brasil los brotes eran extremadamente frecuentes y luego los animales se fueron adaptando y fueron desarrollando capacidad de tolerar cada vez más esto y lo cierto es que hay animales que son capaces de convertirse en resistentes y después bueno tenemos control biológico que por ejemplo utilizar especies que son más resistentes o tolerantes a la intoxicación por ejemplo esto se utiliza con el ovino para pastorear y combatir el senesio que se utiliza con bastante éxito porque el ovino necesita dosis mucho más altas para intoxicarse con senesio el ovino es mucho más resistente a la intoxicación crónica por senesio no a la forma aguda pero sino a la forma crónica entonces cuando una en zonas donde hay mucha presencia de senesio el ovino puede ser una alternativa para combatirlo y hacer pastoreos combinados de vacas ovejas puede ser una alternativa para controlar estas especies y finalmente creo que lo que se apunta es a un control integrado donde combinaremos alternativas para intentar evitar las pérdidas por intoxicaciones conclusiones de la charla que ha sido accidentada por esto que ocurrió que existe una gran diversidad de ambientes y plantas capaces de afectar el ganado que aunque no sepamos es probable que las pérdidas sean mucho más importantes de las que vemos que los problemas de plantas tienden a ser problemas locales que digamos cada región va a tener su planta más importante no va a ser un problema que va a ser a nivel nacional va a ser problemas locales y eso es importante de tener en cuenta porque aunque no sea un problema nacional cuando es mi problema empieza a ser para mí el problema más importante y a veces eso no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta porque son las pérdidas por planta hacen mucho menos ruido que otras pérdidas porque porque siempre atañen a grupos de productores y no son pérdidas globales y fundamentalmente que aún desconocemos muchísimos de los problemas de toxicidad por plantas y hongos asociadas a ellas creo que hay muchísimo por estudiar sobre todo con los nuevos planteos hoy este tema de los nuevos sistemas como el MBGI en donde se va a mantener la cobertura boscosa con una cobertura de forrajeras abajo eso las plantas por algo han persistido miles de años y van a seguir estando y evolutivamente van a seguir combatiendo de algún modo van a intentar evadir evadir el herbivorismo y de algún modo van a tener vamos a tener que empezar a conocer que esto ocurre que esto ocurre o la generación de hongos simbiontes que a veces desconocemos desconocemos qué es lo que está ocurriendo en la microbiota de una especie forrajera que la adaptamos y que estamos viendo hace a partir del 2015 empezamos a ver aquí la aparición de brotes de enfermedad tremorgénica asociado a forrajeras que creemos que son hongos que están creciendo cuando sobre todo las forrajeras crecen en condiciones de desbajerado o sea en condiciones de deforestación entonces eso genera un microambiente muy particular en la pastura que parece que los hongos son capaces de generar toxinas que la planta levanta y afectan a los animales así que aún hay mucho camino por recorrer y como siempre digo invito a quienes quieran conocer un poco más ahí tienen mi teléfono seguramente después les voy a pasar mi mail estoy a disposición con el mail si me escriben tenganme más paciencia les recomiendo llámenme por teléfono eso me genera la obligación inmediata de responder y si no digamos si no lo urgente suele tapar lo importante entonces el mail queda por ahí en los anales de algo ya lo contesto y después me olvido pero tienen mi teléfono y a mí no me molesta que me llamen así que estoy abierto a cualquier consulta bien Juan buenísima la presentación si te parece hacemos rápido las primeras dos barra tres preguntas que nos lleguen y después como vos decís quienes estén interesados te pueden contactar directamente pero ya tengo una ¿te parece? dale vamos bueno tenemos una pregunta que se me acaba de ir pero ahora ya la encontré que dice hablaste de intoxicación por prosopis ¿sí? en el caso de prosopis caldeña ¿sería la misma intoxicación? no el caldén tiene otra es otro el cuadro el prosopis caldén en realidad parece ser que está vinculado al consumo sobre todo de la corteza del caldén pero digamos y el cuadro es un cuadro normalmente termina afectando los nervios no los núcleos nerviosos entonces es más de problema de sustancia blanca que de sustancia gris que es lo que ocurre en el prosopis nigra en los algarrobos que yo estaba comentando en el caldén el cuadro es más de una parecia del tren posterior con para parecia normalmente del nervio tibial suelen caminar con lo que llamamos como pata en bola y es y es algo que se ve que se ve sobre todo en la región de la pampa puede ser oeste de provincia de buenos aires y no creo que otros ambientes puede ser alguna alguna zona media colindante a esa provincia pero bueno porque en la pampa lógicamente el caldén termina siendo la planta por excelencia la planta típica la planta típica de la pampa es el caldén así que y de esa zona venía la pregunta otra pregunta tengo también de Ramiro que dice en el caso de Sena occidentalis también puede tener hemoglobinuria como si signología no lo dije o si lo dije capaz que estaba sin internet en el momento estaba hablando solo acá lo que produce es mioglobinuria al igual que ocurre con un caballo de rhabdomiólisis en donde vos tenés lesión muscular lo que tenés es mioglobinuria y no hemoglobinuria la mioglobinuria normalmente la orina se puede teñir de un color café o té es ese el color no es tan rosado como la hemoglobinuria pero no siempre se ve la mioglobinuria todo depende del grado de lesión o sea si hay mucho daño muscular y si el cuadro fue muy agudo entonces el animal está en las 24 horas de intoxicado la mioglobinuria se puede ver ya si pasan 24-48 horas de la intoxicación y el animal está en el suelo o una semana la mioglobinuria probablemente no la veas más bien Juan tengo una más que dice también en el mismo caso de cena si la afección en cerdos qué tipo de presentación es más común muscular netamente o hepática también depende de la dosis puede ser de las dos yo acá cuando la he visto en casos naturales ha sido muscular que la vi una sola vez pero algunos describen lesiones hepáticas lo que pasa es que no es lo mismo porque cuando se da en cerdo lo que puede ocurrir es que si vos tenés un grano contaminado con semilla de cena y en alta concentración la dosis sea alta y puedas tener un cuadro hepático pero en cerdo no es no es un cuadro que lo veamos con relativamente frecuencia pero qué es lo que quiero decir es que sobre todo en las zonas estas en donde por ahí se usa el residuo del del maíz o el residuo del sorgo para alimentar a los cerdos en estas zonas se utiliza y puedas tener cuadros de intoxicación porque con el residuo lo que sobra de la chamiquera lo que va quedando el la digamos eso el descarte suele ser lo que contiene a veces muchas semillas de cena y puede ser un problema bien Juan bueno estamos escuchando como saben si al médico veterinario Juan Francisco Mijelú en este ciclo de webinars de la FEBA y la facultad veterinaria de la Universidad Nacional de la Pampa la última pregunta que te voy a hacer tiene que ver con pregunta érica si han tenido casuística de cenecio agudo y qué síntomas la cenecio es aguda de hepatotoxicidad aguda digamos si poquito le hace mal al hígado mucho le hace peor digamos pero lo que termina produciendo una necrosis centrolobulillar en su forma en su forma en su forma sobreaguda es muy poco probable que eso se dé porque tendrían que la dosis tendría que ser tan alta que prácticamente tendría que ser lo que consuman un día casi exclusivamente semillas entonces es muy raro que eso ocurra es muy raro esto se ha visto experimentalmente a veces con ovejas en donde han estado probando como utilizarla para limpiar se pasaron digamos de tanto limpiar fue tanto lo que comieron que hubo casos agudos pero en términos generales porque la oveja es menos sensible al cuadro crónico pero más sensible al cuadro agudo pero igual de sensible al cuadro agudo entonces realmente es muy poco probable que existan cuadros agudos yo senesio no lo puse acá no fue una planta que había pero sí sé que produce muerte por goteo y en términos generales es una planta que cada vez vemos más problemas yo acá en el NOA sobre todo en caballos pero es una de las plantas por lo menos que acá vemos con mucha frecuencia asociado signos nerviosos en caballo pero por ejemplo hay casos o registros con con cenecio brasiliensis la que conocemos como maria mole en la zona de emisiones corrientes esa zona puede ser también tener impacto sobre todo son lugares donde se hace puede haber sobre pastoreo pequeños pequeños productores que por ahí sobre pastorean en épocas de falta de pasto y los animales consumen bien Juan clarísimo un gusto escucharte con tanta claridad responder estas preguntas bueno si les parece bien empezamos ya a terminar esta charla sobre plantas tóxicas de importancia pecuaria en el norte argentino pero también en otras regiones como estaba mencionando quien nos acompañó hoy durante el día Juan Francisco Mijelú bueno Héctor termín Silvia cordovino que les parece podemos dar por terminada esta presentación Silvia y yo creo que sí les agradecemos a todos los que estuvieron los que participaron los que escucharon y obviamente los esperamos para la próxima que ya va a ser no sé Héctor me dirá pero creería que la última del año perfecto si no mira nos quedan dos este ciclo todavía y bueno los vamos a invitar a todos a que participen nos queda una el último martes del próximo mes que es con la doctora Marta Monina que vamos a abordar el tema equinos y nos queda otra más para abordar conjuntamente con el doctor Omar Robotti que es presidente de la Asociación Argentina de Etología recientemente creada donde ya en la vecindad de las próximas fiestas vamos a tratar justamente el tema de la pirotecnia de las mascotas y con eso estaríamos cerrando el segundo año en el cual como dijo Luciano hemos llenado tenemos más de 40 videos de los distintos bobinados que se han venido dando y ahora y todos de excedente calidad bueno muchas gracias a todos por estar presentes y nos vamos a encontrar como recién decía Héctor también presidente de la FEBA el mes que viene en un nuevo webinar de este ciclo que llevan adelante la Federación Veterinaria Argentina y la Facultad Veterinaria de la Universidad Nacional de La Pampa Juan muchas gracias por estar y por la claridad y por todo el contenido que compartiste no gracias a ustedes y pido disculpas por lo inconveniente la verdad que no lo tenía previsto nada pero solucionado y pudimos terminar la charla y quedó todo claro fijate en el chat todas las personas que te están agradeciendo así que bueno nada nos encontramos en la próxima los saludos cuídense mucho y nos encontramos en el próximo webinar acá junto con la FEBA y la Universidad Nacional de La Pampa chau cuídense chau gracias Juan chau chau chau